En el Hospital Borda falleció un paciente. Jorge Marchegiano fue atacado por una jauría de perros. Lamentablemente, la muerte de Jorge no es un hecho es largo. Es la fotografía de la vida de las personas en los hospitales psiquiátricos. Unos días antes, el CELS había presentado una acción legal para denunciar esta situación. En el amparo solicitamos algunas medidas cautelares urgentes. Elementos de protección para la prevención del COVID-19, el mejoramiento de la limpieza y el retiro de las jaurías de perros en el Hospital Borda. Cuando la jueza pide información al gobierno de la ciudad sobre las jaurías de perros, las autoridades comiten expresamente brindar cualquier tipo de información. En 2010, la Argentina sancionó la Ley Nacional de Salud Mental. Esa ley indica que en el año 2020 los psiquiátricos deben cerrarse. Mientras la Ley Nacional de Salud Mental no se cumpla, casos como el de Jorge lamentablemente van a seguir ocurriendo.